Hola, en este video veremos cómo calificar una actividad dentro del aula virtual utilizando una rúbrica. En primer lugar, me encuentro aquí en un curso de prueba. Tengo aquí mi actividad que se llama trabajo final y voy a hacer clic en editar para verificar que la actividad tiene una rúbrica asociada. Aquí puedo ver que mi actividad tiene una rúbrica. Es importante recordar que esta rúbrica bajo ninguna circunstancia debe ser editada o eliminada. Sí puedo verla aquí con este botón ver rúbrica. Podemos ver que esta rúbrica tiene cuatro niveles de rendimiento y cuatro criterios de evaluación. Entonces, con esto ya verifiqué que mi actividad tiene una rúbrica asociada. Bien, ahora, este trabajo final ya tiene un archivo que yo he cargado como si fuera un alumno y ahora lo que voy a hacer es ingresar a la parte de calificación. Para calificar, me dirijo al panel de control en la parte inferior izquierda del curso y hago clic en el enlace centro de calificaciones. A continuación, hago clic en necesita calificación. Aquí me aparecen los trabajos que han enviado los alumnos. En mi caso, voy a utilizar este que está aquí. Como dije, la actividad se llama trabajo final. Entonces, para calificar le voy a hacer clic en el nombre. En la columna intento de usuario voy a hacer clic en el nombre. Me encuentro entonces aquí en la pantalla de calificación. Lo primero que puedo hacer es esperar a que cargue el trabajo enviado y aquí en la parte derecha tenemos la casilla para registrar la nota. Al hacer un clic, se despliega este panel de color celeste. Normalmente, para registrar una calificación esta se digita. Se digita, por ejemplo, aquí y luego se pone enviar. Pero en esta ocasión vamos a calificar esta actividad a través de una rúbrica. Yo puedo descargar el trabajo. Aquí está. ¿No? Puedo descargar ese trabajo. Aquí abajo. Puedo abrir el trabajo. Para poder revisarlo, ¿no? Calificarlo. Y al momento que ya tengo claro cuál es la calificación que voy a colocar, me dirijo aquí a este panel de color celeste y voy a poder ver que aparece un enlace con el código de la rúbrica. ¿Sí? Entonces, voy a hacer clic aquí. Y me aparece la rúbrica de evaluación. ¿Sí? Entonces, aquí lo que voy a hacer es, uno a uno, voy a ir haciendo check en los criterios de evaluación que yo considere que corresponden a ese trabajo. ¿Sí? Recordar que en ningún momento se va a digitar la calificación, sino simplemente voy a hacer clic en estos botones y voy a ir registrando la calificación. ¿No? Aquí al final podemos ver que dice cero de veinte. Es decir, a medida que yo voy haciendo clics, se va a ir sumando. ¿No? La calificación en algunos casos es puntaje único. Por ejemplo, solamente en este caso permite un punto. Pero en otros casos, como este, es un rango. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice de tres a cuatro. Eso quiere decir que si yo selecciono aquí este criterio, voy a poder elegir de la lista un valor ubicado dentro del rango de tres a cuatro. ¿No? Por ejemplo, voy a elegir 3.5. Ahí está. Y aquí, en la parte inferior, ya sumó. ¿No? Ha sumado 3.5 de 20. Sigo calificando. Puedo elegir esta opción que tiene dos puntos. Vemos que sigue sumando. Puedo elegir ahora en el siguiente nivel y en el siguiente nivel finalmente. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ya he hecho check en los cuatro niveles, en los cuatro criterios de calificación. Y ya me sumó el total de la nota, que en este caso es 13.5 de 20. ¿No? Y a continuación voy a hacer clic en el botón guardar rúbrica. Hasta este momento, el trabajo no está todavía guardado, no está guardada la calificación. Puedo poner aquí yo un comentario. Sí, puedo poner un comentario. Y para enviar la calificación y que quede registrada, tengo que hacer clic en el botón rojo que dice enviar. Y listo. Ya está registrada la calificación. Si deseo verificarlo, puedo ir al centro de calificaciones completo. Puedo ubicar al alumno en la lista. En este caso, este es el alumno. Me dirijo a la columna correspondiente. Trabajo final. Aquí podemos ver que dice 13.5. ¿Sí? Puedo ingresar a la opción intento. También. Puedo ver que aquí también se ha registrado la calificación. Entonces, este sería el proceso para calificar una actividad utilizando la rúbrica. Primero verificar que la actividad tenga una rúbrica asociada. No modificarla ni eliminarla. Y luego calificar haciendo clic en los niveles correspondientes.